El cuadro te atrapa. No puedo dejar de mirarlo. Y el lugar para apreciarlo es perfecto. La luz le cae precisa, ¿no te parece? Ay, sufrirme. Madame, la señorita Montalbán. ¿Te olvidaste de algo? No. Justo hablaba con tu hermana del cuadro. Qué bien se luce. Francesca, ha habido un problemita. ¿No te gusta la iluminación? No, no, es algo serio. ¡Oye, compadre! ¡Un paquete de mente, sube! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿La viste? Bueno, la verdad hace tiempo que no la veo, Joel, pero... Espera, ¿de qué estás hablando? No, de la pituca, que me ha tendido la trampa. Mira, Joel, yo soy experto en trampas, pero no he visto ninguna pituca. No, no. ¡Ya te vi! ¿Dónde estás? ¡Sale ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Joel, ¿por qué mejor no te haces ver, mamá? No, te juro, te juro que era de ella. Te juro, estaba vestida así con el terno de cuavita, toda de rosado. O sea, yo creo que me quiere raptar. Dios. Créeme, pide. Yo te creo, Joel. Tranquilo, tranquilo. Pero, ¿por qué mejor no pasamos a la casa y te relajamos tomando una chileca? No, 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 no. Tengo que pensar, güey. ¿Qué? No. Pobre, Joel. Mejor seguirle la cuerda nomás. Oye, compadre, apúrate, pez que quiero chilear desde temprano hoy día. ¿Peter? Voy por su coña armada. Que sean dos. No, que sean tres. Era de esperarse, Macarena. Siempre lo mismo contigo. Confías demasiado en la gente. ¿Cuándo vas a cambiar? Diego. Es que es la verdad. No sabes las veces que la han agarrado de sonza. Nuria parecía ser una buena persona. Los papeles que me mostró parecían estar en orden. Los compradoras me están pidiendo la plata a mí, pero yo no tengo ni un sol. Toda la plata se transfirió en la cuenta de ella. ¿Cuánto es? Un millón de dólares. A mí ni me mires, ¿ah? No, si no te estoy pidiendo plata a ti, no te preocupes. Oh, sí, claro. Voy a llamar a Ronald Cross. ¿Quién es él? Mi abogado. No, 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 por favor, otra demanda, no, te lo juro, no. No, ¿cómo se te ocurre? Él va a ayudarte. Voy por mi celular. Necesitas un escarmiento, Macarena. Si no, nunca vas a aprender. Francesca no tendría ni que llamar a su abogado. Agradece que no te estamos denunciando. ¿Tú no entiendes que yo soy una víctima? Si yo tuviera la plata que tienes tú, no tengo ni un sol. Tú no tienes plata porque nada te sale bien. Eres salada. Bueno, señores, con esa me retiro. Yo ya hice mi semana, ¿ah? Adiós. Tranquilo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Estás ganando? Dicen ese coque que yo conozco, ¿ah? ¿Qué pasa, coque? ¿Tienes miedo? Parece que están con ganas de que los desplumen, ¿no? A ver, no. Eso es. Eso es. Ese es mi coque. ¿Ya ves, coque? Te viste el cielo cuando estabas ganando. ¡Ya fuiste! ¡Como ves, chaval! Esa Barbie Bamba y el Richard están en mi contra. Ay, Tere, yo creo que estás exagerando. No, exagerando, Charo. Me lo están arrancando de mis brazos a mi bebé. Ay, Teresa, a mí esa chica me pareció de buen corazón. Mira cómo nos ayudó cuando vivíamos en el cerro. Ay, Charo, por el amor de Dios. Esto es una caída de alto. Todo el mundo te convence. ¿No te das cuenta que eres una arpía? Tere, por favor, piensa en tu hijo. Él viene contento de estar con ella. Está canta la criatura. Ay, por favor. En esas casas le lavan el cerebro y ahora en ese college. Teresa, piensa en tu niño. En serio. Yo estoy pensando en mi criatura del señor Dios, pero ese colegio no le conviene. Bueno, hasta ayer decías que ese colegio era una maravilla. Bueno, las cosas pueden cambiar intempestivamente. Porque que esa mujer esté trabajando en ese colegio lo cambia todo. Mañana hay un evento. Y solamente están invitados los papás. A mí me excluyeron. Bueno, Tere, ya tocará el día que inviten a las mamás. Lo siento, Charo. Pero yo voy a estar presente porque yo soy padre y madre de mi hijo. Señorita Montalbán, la gente aquí quiere enjuiciarla es muy influyente. ¿Y eso significa que voy a ir presa? Mis papás te consintieron demasiado. Diego, por favor, no digas eso. Yo sé que Ronald tiene alguna solución, ¿no? A decir verdad, sí. A tres de ellos los he representado en algún momento. Y a los demás, conozco a sus abogados. Eso puede ayudarnos a llegar a un acuerdo. Excelente. Pero de todos modos, tendrá que devolver el dinero. Sí, sin ninguna duda. Cualquier tentativa de prórroga puede perjudicarla aún más. No, no, pero... ¿Devolver? No, pero es que... Es que yo no tengo la plata. La plata la tiene Nuria en su cuenta y no me contesta. Ya debe estar esquiando en los Alpes suizos. No es que dude de su versión, señorita Montalbán, pero usted organizó el evento. Usted dio la cara. ¿Tiene usted propiedades? Sí. Bueno, entonces empieza a venderlas. Es lo mejor que le puedo aconsejar. Teresa, no tienes que dramatizar. No, estoy dramatizando. No. Buenas, buenas. No, mi amor. ¿Cómo te fue? Todo bien. Oye, qué pena lo de Yuli, ¿no? La calle está cada día peor. Bueno, pero lo bueno es que hay gente que siempre colabora. Bueno, y una relación moral, como familia. Poner de mi parte y hacer un pocito para ayudarla, ¿no? A ver, Charo, no te subas a ese coche. Yo no estoy hablando de ti todo yo, todo yo. No, yo estoy hablando de mi papito que le dio otra vez. Bajo la Yuli. Ah, bueno. Qué bueno. Entonces ya no es necesario que ponga para el pozo. No, sí, mi amor, por supuesto. Se ha quedado sin un sol. ¿Y qué tal tu capacitación? Todo bien. ¿Sabré qué era? Estrategia de ventas. ¿Y por qué le enseñas alguna estrategia a la Charo para que por fin pueda vender sus chifones? Ay, sí. ¿Qué consejo me podrías dar? Ya, a ver. Uno básico, pero indispensable. No pongas todos los huevos en una misma canasta. Ay, pero parece un tic de cocina. A ver, lánzate otro. ¿Tú no? A ver. De ahí les digo, voy a contestar esta llamada. ¿Pero puedes contestar aquí? Sí, claro. Tengo que ir al baño. ¿Qué pasó? Se fue. No sé, Charo. Me parece que no quiere que escuche su llamada. Ay, Teresa. No veas cosas donde no las hay. Ay, Charo. A ti te falta malicia, que es todo inocentona. Recuerda, gallina que come el huevo hasta que le quemen el pico. O algo así en el refrán, pero tú ya sabes a qué me refiero. ¿Me da un tarro de leche, por favor? Sí, claro. ¿Estás bien? ¿Cómo es, Charo? Sí, trabajo para la familia Mackenzie. No los conozco. Es mi patrona. Esa mujer me martiriza todo el tiempo. Esa mujer es una bruja. ¿Tantito así? Sí. Imagínate que antes que hubiera la bodega, me hacía ir corriendo al supermercado, que queda cinco kilómetros, y me tomaba el tiempo con el cronómetro. ¿Paso? Estoy sorda en un oído por culpa de sus gritos. Yo no sé cuánto tiempo más aguanta esa bruja. Tu hermana lo va a perder todo. Tenemos que ayudarla. Bueno, pero darle dinero no es una solución. No hablo de plata. Tenemos espacio de sobra en esta casa. Ah, no, no, no. No, no, que meter a Macarena aquí, no. No, de ninguna manera. Ella es sinónimo de mala suerte. Hasta que se recupere, nada más. No, que se vaya a vivir a otro lado. No podemos abandonarla. La familia es la familia. Bueno, tú sé, préstale uno de tus depas en San Isidro. Ella necesita compañía ahora. Pobrecita. Lo lamento, Francesca. Pero en esto no voy a dar mi brazo a torcer. Macarena es mi hermana. Yo la quiero mucho. Pero es totalmente opuesta a mí. Macarena tiene ideas raras. Ella solo nos va a traer problemas. Hijo, pa' un los ají, esa secara arriba. Ya, mamá, en un ratito. Conojo muy bien tus ratitos. Es que estoy leyendo. ¿Cómo que leyendo? Hace horas que te veo en la primera página. Sí, pues. Tú me conoces. Necesito concentrarme. ¿Y por qué no le dices a Joel? Él necesita distraerse. Esa es tu hermano tranquilo. Está viendo pitucas otra vez. Estoy preocupada por él. Oye, ¿y si le dices a la prima Yuli? Yo estoy seguro que ella sabe secar muy bien las verduras. Ay, la prima Yuli está ayudando en la bodega, hijito. Por favor. No me digas que no quieres subir por esa muchachita del frente. ¿Muchachita del frente? Ajá. ¿Qué? Ah, ¿la gringuita esa? Sí. No, mamá. No, por favor. A mí me importa un pepino lo que piense esa chiquilla engreída. Ah, muy bien. Entonces, vaya inconveniente en que subas. Ya, mamá, en un ratito. Jaime González. Subes. No lo voy a repetir. Ya solo faltan tres ajíes amarillos. Qué suerte que a ese no salió. Ay, no. No, ya te dije mil veces que no quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque es mi ex. Ay, ¿qué bruto soy? Aaaaaahhh. ¡Misarros! ¡Aaaaaahh! ¡Misarros! ¡Aaaaaah! ¡Misarros! ¡Me morda! Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Gracias!